Hola mi gente, ¿qué tal? Soy Charo Vlogs. Me encuentro aquí en Corea del Sur. Estamos en la ciudad de Seúl y hoy vamos a probar comida peruana. Ya mi gente, me encuentro aquí en Corea del Sur. Yo estoy viviendo aquí hace tres meses. Me encuentro en la ciudad de Seúl. Estoy en el distrito que se llama Hongdae. Es un distrito de muchos estudiantes. Y yo he descubierto un restaurante aquí en el cuarto piso. De casualidad, estaba aquí caminando en la calle y yo he visto Peruvian Food en Pisco. Entonces ya vamos a subir ya, vamos. Con cariño para todo el Perú. El Grupo Cinco. Eres en mis ojos, aire que respiro. Eres en mi vida, motor y motivo. Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío. Loco mirarte, me has hecho cautivo. Ocupas mi mente un 90%. Tu nombre pronuncio, muero por tus besos. Emocionaste en mi mundo sereno. Como les dije, estoy aquí en el tercer piso, aquí en Hongdae, en un restaurante que se llama Lima Peruvian Restaurant y Pisco Bar. Estoy aquí con dos amigos, ya vamos a comenzar a comer. ¿Qué carne es esto? Mira, eso es un carne de res, como carne de cow. Qué bueno. Cows. Miren mi gente, ahorita vamos a probar un lomo saltado, en estilo peruano, de mi amigo Pista. Pista viene en la ciudad de Trujillo y tiene 24 años aquí viviendo en Seul. Tiene su familia, tiene todo. A ver. Con carnicita, su patita, su arrocito. A ver. Está bien. Está muy bien. Tiene sabor a estilo peruano. Está muy rico. Te presento mi amigo Jai, es un gringo también que vivía en Argentina. Un poquito gringo. Por un mes. Y ahora habla español como si fuera Francisco Pizarria. Voy a tratar de hablar en español con ustedes. Estamos aquí en un restaurante muy bueno, muy rico en el centro de Seul. Tiene muy rico, muy auténtico pisco sour. ¿Y cómo está el pisco sour? A ver, prema. A ver, toma, 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 toma. Salud. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está el pisco sour? Es fuerte, pero es muy rico. Entonces, cuando yo tomo esta bebida, mi español está mejorando. El lomito ha salido muy bien. Ahorita yo he pedido un arroz con mariscos y un ají de gallina. Vamos a ver cómo ha salido. Ya. Ahora Jai va a probar su ají de gallina. A ver. ¡Wow! ¡Qué rico! A ver, a ver. ¡Oh, my goodness! La sabor peruana. Vamos a tratar. A ver. Este sabor peruano. ¡Uh, qué rico! Pica mucho. Ahí está. Picosso. Picante. Picante, sí. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo está? ¡Qué rico! ¡Riquísimo, ¿no? Es como un curry. ¿Cómo se dice? Curry, ¿no? Es muy diferente y tiene mucho sabor. Mucho sabor. Sí, mucho sabor. Es muy spicy, muy picante. A ver, a ver, a ver. A ver. No hubo fuego mi arroz. Ahora me voy a probar mi arroz con mariscos. Mmm. Está muy bien. Mmm. Mmm. Al estilo... Trujiano. ¡Qué rico! Mi amiga, mi amiga, ¿qué opinas de la comida peruana? ¿Cómo te sientes de la comida peruana? ¿Te gustas? ¿Cómo te gustas a la comida gallina? Mucho rico. ¡Mucho rico! ¡Muy rico! ¡Pero rico! ¡Muy rico! ¡Pero rico! Y ahora hemos pedido los anticuchitos al mano de mi amigo Krista. En un momento, yo te presento al dueño de ese restaurante, Gerwano, que está en Corea del Sur, la ciudad de Seúl. Ahí está el nido Christian, serviéndonos. Dude, it was like a hundred bucks. A ver, el anticucho, ya prueba. We've just been sitting here speaking Spanish since I can't get... You can go ahead and try it. Yeah. A ver. Yeah, straight up. It's from Peru. ¿Cómo está? Hey, hey, hey. Rico, ¿no? He's super chato. Está buenazo. Yo te digo, está buenazo. Está igualito. Que el anticucho que tú compres ahí en la calle, en Chorrios, a ocho soles. Está riquísimo y el precio está cómodo. Está como ocho dólares, siete dólares, no más. Que aquí en Corea, no es nada. No sabes cuánto te amo. La verdad es que la noche ha sido buenísimo. Hemos comido bastante comida. Hemos disfrutado con la turística del Lima, el restaurante de Quisco Bar, ahí en el distrito de Jonte. Disculpa la molestia, hay mucha bulla. Aquí estoy en el subway. Ya estoy en otro hotel. Estoy muy cansado. Son las cinco y media de la mañana. Espero que hayan disfrutado el video. Y como te llamas antes, por favor, compátenme, dejadme un comentario y suscríben al canal. Soy Charo Vlogs. Chao.